Bienvenidos a un nuevo vídeo de Scrapypebre. Ya ha pasado una semanita de febrero, pero no quería dejar pasar la oportunidad de enseñaros cómo decoro la plantilla mensual en mi planner Hello Forever de estudio cálico. Por primera vez voy a utilizar estos sellitos de la marca Hero Arts diseñados por Kelly Purkey, que la verdad es que son perfectos porque tienen un tamaño ideal para decorar en este tipo de plantillas. Entonces voy a enseñaros un poquito el proceso que sigo para decorar para que veáis cómo queda, ¿vale? ¡Vamos allá! Bueno, pues aquí está el planner que estoy utilizando para documentar el 2016 y mi paquetito de sellos de la marca Hero Arts que os estaba comentando antes. La verdad es que el tamaño que tienen es perfecto y además vienen complementados con estos troqueles que sirven para máquinas tipo la Big Shot de Sidix, con los que puedes estampar sobre cartulina, troquelar y aplicar como hago yo también dentro de mi planner. Estos son los sellitos de caucho que utilizo, que también son de Hero Arts, que ya me los habéis visto en otros vídeos de decoración de agenda. Por otro lado tengo las cintas Color Theory de estudio cálico, unos washi tapes y poco más necesito para decorar mi agenda. Aquí tenemos la plantilla del mes de febrero, que es una plantilla en blanco, y lo primero que hago es sacarla para poder trabajar con mayor facilidad. Entonces lo primero es poner los días del mes, que este mes empieza el día 1 en lunes y voy rellenando todos los cuadritos con la fecha que corresponde. Lo que pasa es que esta plantilla empieza por domingo, entonces yo lo que he hecho ha sido escribir con la máquina los días de la semana en inglés sobre cartulina blanca. Luego esa cartulina blanca la he recortado y la he pegado sobre cartulina azul, y lo he recortado alrededor un poquito más grande para hacerle un pequeño marco. Le he pegado un trocito de cintura de doble cara debajo y ya los tengo listos para pegarlos sobre los días de la semana que vienen en la plantilla para que mi semana empiece por lunes. Ahora voy a ir estampando con mis sellitos de caucho unas estrellitas en el apartado de notas, donde voy a escribir mis objetivos mensuales. Habitualmente me propongo cinco objetivos mensuales a cumplir relacionados con el trabajo y con el tema de la creatividad, y aquí me anoto cuáles son los de cada mes. Normalmente siempre incluyen hacer un proyecto de mini álbum, leer un libro, documentar el 2016, y ahora estoy en el proyecto de One Little World de Ali Edwards. Cuando hay eventos que ocupan más de un día me gusta unificarlos marcándolos con un poquito de washi tape. Y como normalmente siempre incluyen algún transporte, pues me gusta poner si vamos en coche o si vamos en avión. Aquí marco con un corazón el día de San Valentín, y en el washi tape con un rotulador permanente escribo las siglas de la ciudad a la que vamos, que en este caso es Barcelona porque nos vamos a la Scrapa 3. Aquí marco el avión de vuelta desde Frankfurt, donde estuvimos la semana pasada, como ya os comenté en el vídeo anterior. Y ahora apunto a otro tipo de eventos más pequeños, como por ejemplo las citas médicas, las quedadas de amigas, pues así. Cuando luego a lo largo del mes van apareciendo nuevos eventos, vuelvo a mi plantilla y los anoto también para dejar constancia. Aquí me veo cuál es el sello que mejor me va a ir para poner en los recuadros de los viernes, que ahora se ha convertido en un día bastante importante para mí, porque he empezado un curso de PNL y todos los viernes los tendré ocupados con eso. Seguimos marcando algunos recordatorios, como hacer la compra de los ados alternos, cuando me caduca alguna factura que tengo que pagar también me lo anoto, y ahora como el mes de febrero es un poquito más cortito, en la parte inferior de la plantilla se queda bastante espacio libre. Así que voy a decorar con un poquito de washi tape y otros elementos decorativos, como die cuts, sellitos y cosas así. Aquí he estampado y troquelado previamente una etiqueta que la voy a utilizar para cubrir el título de febrero, que es muy pequeñito e irrelevante, así que lo voy a tapar con esta etiqueta y voy a escribir una frase inspiradora. Y ahora voy a utilizar estos alfabetos grandes para escribir el título del mes utilizando la tinta de HeroWard sombré, que la verdad es que desde que las he descubierto me encantan. Son unas tintas que tienen tres tiras de color muy parecido en las mismas que crea como una especie de degradado. Para estampar las letras siempre me gusta colocar las letras como quiero que queden y luego cazarlas con el metacrilato todas juntas. Ahora, como os comentaba, aquí podéis ver las tres tiras de diferente color que tienen estas tintas. Entonces, si presionamos el sello sin moverlo y estampamos directamente se ven las líneas de corte de los diferentes colores, pero si vamos dándole golpecitos y unificando esas tintas, cuando estampamos se crea ese efecto de degradado. Y cuanto más lo utilicemos, mejor nos quedará. Entonces, en una tercera o una cuarta estampación siempre el sello quedará mucho mejor estampado. Voy a añadir algún trocito más de washi tape. También en la parte de arriba para contrarrestar un poquito el peso que está ganando abajo con el título. Y ahora voy a estampar este circulito sobre una cartulina y lo voy a recortar a mano porque es uno de los que no lleva el troquel a juego. No puedo evitar poner un corazoncito en medio. Lo recorto y lo utilizo simplemente como elemento decorativo. Añadimos también un poquito de washi que nunca está de más. Y un die cut en el que pone Dream Big. Y bueno, con esto ya tendríamos la plantilla mensual. Ahora ya solo faltaría añadir los eventos que vayan saliendo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que debajo siempre os dejo los links de todos los materiales que utilizo o de la inmensa mayoría de ellos. Donde podéis conseguir el planner, donde podéis conseguir los sellos y algunas cositas más de lo que os he enseñado, ¿vale? Y nada, si os ha gustado el vídeo, recordad darle al me gusta y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!